Cuando mi papá me llevaba, nos hacía esto mismo que voy a hacer, mi papá lo hacía pero un millón de veces, llenaba como cuatro bolsas de sándwiches de pan wholesome con este sándwich que voy a hacer ahorita. De verdad me levanté pensando y acordándome de mi papá y lo estoy haciendo para que mis hijos lo prueben, y para mí también. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Mi papá lo hacía en la plancha que teníamos en la casa, que era una cosa así en el medio, y entonces él no podía hacer esto. Pero aquí es el tamaño perfecto. Espera un poquito. Sí, ya me comió el mío. ¿Por qué, mamá? No, papila. Sí, qué, mamá, mami. Ok, ya va. Justo en ese momento. Sí, qué, mamá, mami. Sí, qué, mamá, mami. ¿Cómo me, pues? Queso amarillo. En este caso, como este es mío, le voy a poner pimienta. Y ahora viene la parte del truco, que eso fue lo que yo aprendí de mi papá. Esto usualmente lo hacía, pero me acuerdo clarito que una vez nos fuimos a un sitio donde íbamos mucho en Higuerote. Bueno, en Pacarigua. Que se llamaba Caño Madrid. Caño Madrid. Me acuerdo clarito que yo me iba para el carro. Y eso era self-service. Ahí vamos. Rico. Rico. Ya, rico, ¿verdad? Sí. Volteas aquí. Volteas aquí. Relaciona ahí, un poquito. Un poquito más. Relaciona ahí, ¿ya está listo? Ya está listo. Lo ponemos en un pan. Lo ponemos en otro arriba. Y eso es tremendo, sano. Esto se lo dedico a mi papá y a mi mamá, que nos hacían comida cuando íbamos para la playa. Gracias. 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 Gracias.